Pumny va a ser el próximo personaje en abstraerse en The Amazing Digital Circus, o al menos eso es lo que muchos de ustedes se estarán preguntando. Lo que sucede con los personajes que se abstraen en The Amazing Digital Circus es un concepto realmente interesante con muchos cabos sueltos y tengo muchas teorías al respecto. Pero creo que acabo de resolver este misterio de una vez por todas, por eso en este video veremos una teoría de quién será el próximo en abstraerse. Cuando un personaje se abstrae, probablemente pienses que se volvió loco o incluso que murió. Pero, ¿qué tal si te dijera que no es el caso? Sino que encontraron una forma de escapar. Esto se demuestra cuando observamos cómo se abstrajo Kaufmo. ¿Qué? Solo preguntaba cualquier cosa. No lo sabrás hasta que sea tarde. No hay salida. Ah, buscaba esto. Gracias por vigilarlo, Kofi. Ya me voy. Chao. Pero si queremos saber quién será el próximo en abstraerse, necesitamos hablar sobre Kaufmo. Él es el único personaje que hemos visto que se abstrajo en el programa hasta ahora. Kaufmo era un payaso que siempre trataba de alegrar a la gente en el circo digital, pero las cosas no le fueron bien. A los demás personajes no les parecían graciosos sus chistes, y eso realmente afectó a Kaufmo. Con el tiempo, comenzó a actuar de manera más y más rara. No dejaba de hablar sobre una manera de encontrar una salida del circo digital, lo que a su vez hacía que todos los demás lo trataran peor. ¿Y sabes qué sucedió después? Bueno, creo que sabemos lo que pasó. Kaufmo, escucha. Sé que no siempre nos llevamos bien con vos cuando me criticaste por reírme por pena de tus chistes. Juro que realmente pensé que eran graciosos. Solo estaba teniendo maldita. También se ha confirmado en una entrevista con los creadores del programa que tenían demasiados personajes y que uno de ellos debía irse para poder agregar a Pompny al circo. Ha habido muchos incidentes como el de Kaufmo en el pasado, y estos incidentes anteriores de personajes que se han abstraído pueden ayudarnos a descubrir qué personaje será el próximo en abstraerse. Como podemos ver en las puertas de las habitaciones, si miras muy de cerca, puedes ver a seis personas que han sido tachadas, y creo que las equis sobre estos personajes desconocidos que no hemos visto antes indican que ya se han abstraído y de alguna manera han abandonado el circo. Así que investiguemos. Parece haber un perro, del cual no tenemos mucha información, un títere de calcetín, del cual tampoco tenemos mucha información, una imagen borrosa de otro personaje parecido Pompny, una especie de monstruo rosa y un pájaro. Pero lo más importante es que hay una pieza de ajedrez negra. Esto es muy interesante porque podemos teorizar que su nombre es Queenie, pero los creadores no nos han dado más información sobre este personaje. Pero espera un segundo, ¿ya hay una pieza de ajedrez en The Amazing Digital Circus? Claro que sí. Esto nos lleva a que el primer personaje que está al borde de ser abstraído es Kinger. Parece estar completamente loco, por la pérdida de su esposa, y eso puede ser un gran factor de estrés para él. Por ejemplo, su constante pánico o tendencia a tener miedo en situaciones tranquilas. Estar hablando de algo y luego olvidar completamente qué era o simplemente quedarse en blanco y no notar a las personas a su alrededor. Definitivamente es el personaje más inestable. Pero ahora la pregunta es, ¿será Kinger el siguiente en abstraerse? No. Si piensa en irse, probablemente lo olvidará unos segundos después. Pero si Kinger no será el siguiente en abstraerse, ¿quién lo hará? Bueno, ahora tenemos que hablar de Jax. Jax es el chico aparentemente genial, pero podría no ser lo que parece a simple vista. Se teoriza que es un niño inseguro y dañado que utiliza sus chistes y comportamientos burlones como un mecanismo de defensa. Creo que Jax está mentalmente más loco que Kaufmo, pero simplemente es mejor ocultándolo. Probablemente sobrevivirá hasta algunos de los episodios siguientes o incluso podría escapar si lo hace bien, porque sabe cómo manejarse en esas situaciones difíciles. Pero al mismo tiempo, Jax es una gran incógnita porque, a primera vista, parece ser el más estable del grupo. Por eso creo que definitivamente está ocultando algo de lo que aún no somos conscientes. Pero ¿por qué siempre está sonriendo? Me niego a creer que esto sea solo una elección de diseño. Pero definitivamente hay algo detrás de esto. Así que Jax es un tal vez. Lo más probable es que no se abstraiga en el segundo episodio. Las damas primero. No, espera, ¿por qué diría eso? Espera, Bummy ni siquiera está aquí. Todo este desastre no fue por ella. Cállate, quiero ir las escaleras. ¿Pero y su bull? Por extraño que parezca, ella podría ser la próxima en abstraerse en el siguiente episodio. Es irónico decir esto, aunque ella dijo que Kinger sería el primero al que le sucedería. Wow. No puedo creer que Kofmo terminara así. No te ofendas, Kinger, pero siempre pensé que tú serías el próximo. Gracias. Supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada. Ella no entra en pánico como Kinger, pero se comporta a su manera única. Es grosera, gruñona e irritable. No le gusta dónde está y claramente quiere salir del circo. Pero como no sabe hacerlo, su tensión crece y su salud mental sufre. El problema de identidad de su bull es evidente. No sabe quién es, lo que puede ser un factor serio para la abstracción. Su bull es grosera, porque su peor miedo es el amor. Por ejemplo, cuando Jack se estaba rascando la espalda con su brazo, a su bull no le gustó. Aunque es posible, dudo que se abstraiga en el próximo episodio. Qué salida. Si hubiera forma de irse, creo que nos hubiéramos ido. Sí, ¿de qué estás hablando? ¿Pero qué hay de Gangle? Es un personaje muy inestable, similar a Kinger. Su máscara controla sus sentimientos y es muy sensible. Por eso Jack se está tratando de ayudar a alcanzar su punto de quiebre máximo, rompiéndole su máscara. Rompieron mi máscara de comedia. Entonces, Kane, ¿tendremos una aventura para la novata o qué? Creo que Jack se está tratando realmente de hacer que se abstraiga. Así que sí, Gangle podría ser otro candidato potencial para la abstracción. Y Ragata. Ragata ha mostrado signos de volverse loca. Y como hemos visto en el episodio, Kane le ha curado en las primeras etapas del glitch. Ragata es un personaje optimista, pero puede estar ocultando un toque de locura. Ha sido traumada y realmente quiere irse, especialmente con cómo la trataron en el primer episodio. No la veo quedándose mucho más tiempo. Y, por supuesto, no nos podemos olvidarnos de Pumny, el personaje principal. Puede parecer imposible que se abstraiga, pero en The Amazing Digital Circus podría haber un final trágico. Esto podría resultar en la muerte del personaje principal o en la transformación en un monstruo. Pumny sigue tratando de convencerse de que todo es un sueño y habla sobre encontrar una salida. Y lo que pasó en La Habitación Secreta y al final del primer episodio da a entender que Pumny está empezando a perder el sentido de la realidad. ¿Deber, beber o dormir en este mundo digital? Entonces la comida digital aquí solo emite la sensación virtual de comer sin ninguno de los beneficios nutricionales. No, déjalo. ¿Desde cuándo eres un experto en el mundo digital? ¿Experto en qué? No sé por qué, pero Pumny es bastante probable que se abstraiga en los siguientes episodios porque quiere encontrar una salida. ¿Y recuerdas quién más quería encontrar una salida? Kofmo. Pumny podría ser definitivamente una candidata para la abstracción. Pero finalmente, ¿qué hay de Kane? Kane es un personaje muy misterioso. También se teoriza que Kane mató a su hermano. En la escena donde se muestra el letrero C-I-A, se teoriza que es un acrónimo que podría significar Kane y Abel. Y no hemos visto a Abel en el circo, así que tenemos que asumir que es el hermano de Kane. Y si quieres un video acerca de esta teoría del hermano de Kane, déjamelo saber en los comentarios y suscríbete al canal. Bien, ¿ahora la verdadera pregunta es, ¿se abstraerá a Kane? Realmente no lo creo. Lo veo quedándose hasta el final de The Amazing Digital Circus. Pero, ¿y Babel? Sí, realmente estamos cubriendo todos los personajes en esta teoría. Estoy bastante seguro de que lo podemos descartar rápidamente porque parece que Babel es solo otro de los NPC de Kane. Ya hemos visto a todos los personajes, pero ¿quién es el más probable en abstraerse? Bueno, por ahora, diría que Ragata es el personaje más probable en abstraerse en el episodio 2. Pero dime en los comentarios si piensas lo mismo. Y si llegaste hasta el final, haz clic en el video que aparece en pantalla y suscríbete a este canal.